El Policlínico del Municipio del Triunfo busca recaudar fondos, realizando este viernes 24 de marzo una maratón para poder dotar de computadoras y de un cerco perimetral para este centro asistencial, por lo que la doctora Scarlett de Lativo Dier, directora de este Policlínico, solicita apoyo a la población triunfeña. Quiero llegar a toda la población del triunfo a pedirle su apoyo para esta recaudación de fondos. Yo lo que quiero, como le dije en un principio, dejar estas instalaciones mejor de lo que nos encontramos y una forma de hacer, pues ya sabemos que muchas veces no es suficiente lo que la región nos pueda proveer, pero nosotros tenemos que buscar y tenemos que ser proactivos. Así es. Y con la ayuda de todo el personal de aquí del Policlínico, queremos organizar una maratón. Ya está para este viernes. Estamos haciendo todos los preparativos para este viernes y queremos contar con su apoyo para que con un lempirita, dos lempiritas, la verdad que nos va a servir bastante. Queremos mejorar, pues el equipo del área materna, el equipo de lo que es laboratorio, que es un servicio caro, o sea, muy, muy indispensable para la población y que aquí en el Policlínico, pues se cobra únicamente lo precio módico para cada examen y nosotros queremos seguir mejorando esa calidad de atención y para eso tenemos que recaudar fondos. Una forma de hacerlo. Yo le pido entonces a toda la población que nos apoya este viernes va a ser en la en el parque central. Vamos a estar ahí será el acto central, pero también a partir del miércoles ya estaremos en los principales puntos. La policía, pues está nos va a colaborar en los principales puntos de apoyo para que este Policlínico siga mejorando. Yo sé que muchas veces, pues a veces se nos termina un medicamento, se nos termina otro, pero la consulta siempre se da. La consulta, la atención es algo que no podemos negar y que siempre se estará dando y queremos seguir mejorando. Ya hemos tenido respuesta de mucho apoyo. Les agradezco a toda esa gente, pero queremos a todos aquellos que no por un motivo u otro no nos no les ha llegado alguna solicitud en específico, pero les queremos pedir ese apoyo a los hermanos del triunfo que están en el exterior, que quieran apoyarnos. Pues estaríamos igual bienvenido. Esta será una recaudación que estará muy fiscalizada, que ustedes pueden tener su representante. Vamos a tener representantes de la iglesia para que sepa todo el pueblo en qué se gastó ese dinero y no quede que se recaudó y a saber en qué se gastó. Se va a hacer público todo lo que se invirtió y en qué se gastó la cantidad de cada una de las compras que se hagan y de todas las inversiones y mejoras que se hagan va a quedar completamente a la disposición de la población. Con esta maratón a realizarse este viernes 24 de marzo, se pretende recolectar dinero para la compra de computadoras, como también realizar algunas mejoras básicas dentro de las instalaciones y de igual manera poder hacer un cerco perimetral alrededor del policlínico, por lo que se pide a los triunfeños su colaboración. Con trabajo de campo de Francisco Aguirre informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión Puscas Álvarez.